Estás olvidando de mí sin darte cuenta Te olvidas que yo soy feliz de otra manera No quieras poner a mis pies una quimera No existe riqueza mayor que tú me quieras Y ahora que te tengo cerca quiero decirte verdad Que no me gustan los sueños que yo quiero realidades Que voy a robarle al sol un rayito de color Para iluminar tus males Te estás olvidando de mí sin darte cuenta Y yo necesito mi amor sentirte cerca No quieras hacerme creer que el mundo gira en mí Si yo no soy feliz y aunque así sea Y ahora que te tengo cerca quiero decirte verdad Que no me gustan los sueños que yo quiero realidades Que voy a robarle al sol un rayito de color Para iluminar tus males Y ahora que te tengo cerca quiero decirte verdad Que no me gustan los sueños que yo quiero realidades Que voy a robarle al sol un rayito de color Para iluminar tus males Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a Estudio Abierto Hemos comenzado con uno de los últimos éxitos de Emilio José Emilio José está aquí para poner un alto en el camino de la palabra Y comenzar con la música Emilio José señores Una canción Vela tendida un mar de pasión Manos unidas en una oración Una oración Una canción Una canción Una esperanza cerca del corazón Remedio del olvido Que llena de sentido Minutos de ilusión Quiero que esta canción Quiero que esta canción Quiero que esta canción suene en tu habitación Cuando estés pensando en él Y recuerda que también Él te quiere a ti Quiero que esa ilusión Quiero que esa ilusión Quiero que esa ilusión llene de animación Tus momentos de inquietud Y conmigo cantes tú Como canto yo Como canto yo Una canción Para aquel niño que el mundo exploró Entre unos libros, juegos y un balón Un campeón Una canción Balada triste Balada triste de aquel tren que partió Dejando los recuerdos De palabras y besos Que fabricó el amor Quiero que esta canción Suene en tu habitación Cuando estés pensando en él Y recuerda que también Él te quiere a ti Quiero que esa ilusión Llene de animación Tus momentos de inquietud Y conmigo cantes tú Como canto yo Quiero que esta canción Suene en tu habitación Cuando estés pensando en él Y recuerda que también Él te quiere a ti Quiero que esa ilusión Llene de animación Tus momentos de inquietud Y conmigo cantes tú Como canto yo ¡Gracias! ¡Gracias!